De buena mañana, de buena mañana, de buena mañana, de buena mañana. Muy buenos días a toda la audiencia, Mari Carmen, buenos días, aquí nos encontramos y vamos a entrar en el mercado de abastos en esta jornada de viernes, en día de Fátima, de la Virgen de Fátima, y bueno, vamos a entrar y vemos pues a todo el personal. Buenos días, Joaquín, vamos a empezar contigo hoy, ¿qué tal? Joaquín, ¿cómo estamos? Bien, buenos días. Bueno, pues estamos justamente en el puesto de las especias, que siempre está cargada, cargada. Ahora en estos días, Joaquín, que llegan las romerías, ¿hay una especie o algo en concreto que busquen los ciudadanos? Sí, bueno, ahora es el tiempo de los avíos de los caracoles, los pinchitos y los pimientos en adobo, es lo más característico de los adobos que se hacen por esta época, sobre todo los caracoles, ahora viene el tiempo. Qué rico los caracoles, ¿y vosotros le dais el preparo ya hecho? Sí, yo le doy un preparado que lo hago yo, ya lo damos ya hecho, nada más que para guisarlo. ¿Y tiene éxito ese preparado que tú haces? Sí, tiene éxito, por lo menos demanda aquí hay, hay demanda, demanda. ¿Te gusta la cocina, Joaquín? Hago algo, me gusta, me gusta. Sobre todo la cena, me gusta hacerla. La cenita, oye, y además qué bien viene, ¿eh? Que la mujer ya llega de trabajar y se encuentra a la cena. Aparte que la cocina te tiene que gustar y tranquilidad. Es verdad. Todo lo que se hace rápido, hasta unas papas fritas salen malamente. La cocina es paciencia y que te guste, es lo único que requiere. Pero te digo una cosa, la cocina además es como una terapia, es buena, ¿eh? Para la mente, que te olvida de todo y te pones a hacer de comer y es bonita, es bonita. Sí, la cocina incluso relaja, si te gusta, tú tienes un momento libre y te relaja, te despeja incluso la mente. Está centrado en lo que está haciendo y te relaja. Aparte, que si se te da bien, pues... Oye, pues genial. Ya toda la combinación, que las especias son muy importantes en la cocina. Hombre, una buena condimentación es clave. La condimentación es clave para que algo sale bueno. Porque si, teniendo buenos condimentos, más o menos, se puede hacer algo interesante. Si la comida, si no se tiene ni idea, los condimentos son malos, ya... Hasta unos tomates aliñados es importante. Sí, hombre, unos tomates aliñados también tiene su preparo y es importante. El aceite, el leche y todo es importante. Bueno, ya llega el veranito. Ahora supongo que, bueno, ya también la parte en el otro puesto que tenéis vosotros en Isla Antilla, mucha actividad. Sí, bueno, ya allí comienza ya la actividad, porque ya empieza a bajar la gente. Viene gente de Sevilla, algunos que se mueven y ya ahí hay otro tipo de actividad, sí. Bueno, Joaquín, hay personas que son clientas tuyas fieles de toda la vida, que estuvieron incluso desde antes, que ya son a lo mejor más mayores. Y otra pregunta, ¿algunas, por ejemplo, van a tu casa a pedirte algo de especias porque la necesitan? Bueno, ya me llaman por teléfono, porque ya mis padres son mayores y yo lo he quitado. Antes teníamos un despachillo en casa y yo lo he quitado porque ellos son mayores. Ya también los enreo mucho y, vamos, clientas de época de mi abuela y algunas. Ya otras han fallecido, son los hijos, pero clientas antiguas se conservan algunos, sí. Sí, verdad, que tienen además la tradición de venir al mercado. Bueno, ¿cómo ha ido esta semanita? Cuéntanos. Bueno, esta semana ha ido flojilla, porque ahora viene una época que hasta que no empiece la romería está todo flojo. Hasta que arranque el verano. Ahora viene una época tranquila. Sí. Hasta el inicio del verano. La semanita de la romería se nota que viene más gente al mercado en todos los aspectos, a la carne, al pescado, lo que sea. Sí, se nota porque hay consumo, hay consumo, bien de carne, bien de adobo, bien de pescado, sí se nota. Se nota que hay tres o cuatro días que hay un movimiento. Después pasa la romería y volvemos en stand-by hasta que llegue el verano. Porque dale cuenta que cuando se compra siempre sobra. Sí. Y ahí viene muy en stand-by hasta que empieza el verano. Aquí vamos por etapas, ¿verdad? Sí, esto va por etapas, por etapas. Bueno, pues muchísimas gracias. Que pases buen fin de semana. Y que aproveche y ya sabe, el domingo tenemos, fíjate, mañana tenemos el pregón de la Virgen de Rocío, el domingo la salida del San Isidro. Tenemos un fin de semana. Concurso de sevillana, ¿no? Concurso de sevillana. Sí, este fin de semana es bastante atractivo. Movilito, sí, sí, está muy bien. Y bueno, ¿quién puede? Pues también que se vaya un ratito a la playa. Que pueda, yo intentaré ir al playa un ratito. Además, de verdad. Muchísimas gracias, José. Feliz fin de semana. Bueno, pues lo dejamos ahí. Vamos a continuar y damos un paseíto. Bueno, no sé si nuestro amigo que ya ha terminado de... Antonio, ¿qué tal? ¿Te pillo hoy también, Eliado? ¿Qué pasa? Buenas días. Buenos días. Bueno, el otro día te pillé que estabas colocando, ¿verdad? La aceituna, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos cuántas clases de aceituna, y lo digo porque es lo más novedoso que tienes en el puesto, ¿verdad? ¿Cuántas clases de aceituna tienes? Pues diez variedades hay. ¿Y cuáles son? Pues está el cóctel, pepinillo, sin hueso, el quimbo, chupadedos, verdiales, casera partida, extremeña, gordal y rellena de pimienta. Es increíble cuántas variedades de aceitunas. Y hay más, hay más. Lo que puedo decir, todas no las tengo. ¿Cuál es la que prefiere el cliente o la clienta? La que más se vende es la chupadedos. O la gordal con hueso. O la gordal con hueso. O la gordal con hueso. Está buenísima. Además de verdad. Y la gordal con hueso. Vamos, todas tienen ventas, pero las que más son esas dos. Y ahora que vienen días de romería, de convivencia, oye, ¿ya están hechos encargos? Se venden más. Lo suelen hacer, vienen de un día para otro. O sea, que la semanita antes es cuando lo van a dar mucho. La semana antes es cuando empiezan con los encargos. Claro, porque además pueden comprar incluso el bote entero, como tú lo dices, ¿no? Entero, entero, claro. Y va perfecto. En garrafas, garrafas, como ves. En garrafita, ¿de cuántos kilos es eso? De cuatro kilos. Cuatro kilos. Eso es lo mejor, desde luego, para un chiringuito. Claro, claro, eso es lo mejor. Y que pueden venir y comprarla ya, porque... Claro, la hay en cuatro kilos y en dos kilos. Están muy caras las aceitunas. Vamos a ver. Está a un precio más o menos en cuatro euros treinta. Cuatro euros treinta, cinco y algo. Sí. Vale, bueno, pues ya lo saben. Y además que si se quieren llevar el pan, que también tiene chuchería para los niños, que también está muy bien. Y para los demás niños. Y legumbre, también. Ah, y legumbre, que eso está muy bien. ¿De dónde son las legumbres? Las legumbres son nacionales, son todas nacionales. Vale. O sea que... Y la puedes comprar a granel. A granel, todo a granel. Hay mucha gente que prefiere comprar la siente que en paquetes, ¿no? Claro, te lleva un cuartito y te lleva lo que está acá. Porque la diferencia es importante, ¿no? Porque esas son, estamos hablando de unas legumbres de calidad. Un poquito más caras, pero claro, no tiene nada que ver con la que se compra en un paquete. Con la que se compra en un paquete. Con la de paquete, no tiene nada que ver. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. La verdad es que ha valido la cosa. Me alegro mucho. Bueno, pues hasta la próxima semana y muchas gracias. Bueno, pues Antonio Rollo, el kiosco del mercado que se encuentra justo al entrar y que lo tienen ustedes, pues, a su disposición. Ya saben, para hacer la compra de chuchería, de pan, de legumbres, de aceitunas. En fin, tenemos los puestos del mercado que ya saben que está a su disposición y donde pueden realizar sus compras. Y además llevarse todo fresco, de buena calidad y al mejor precio. Y sobre todo, de gran calidad. Que está el pescado, como decimos y siempre lo decimos, vivo. Literalmente vivo. Así que están haciendo la compra bastantes personas en diferentes puestos. Y, bueno, pues aquí se encuentran. Ya saben que el mercado está situado en la calle Convento. O sea, alguna persona de fuera nos está escuchando. Para que lo sepan, la calle Convento, en todo el centro de la localidad. Muy buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? Bueno. A 24, pero tiene una pinta que no vea, Manoli. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos de bueno hoy? Uy, hay de todo. Porque falta gente. Falta gente. Falta gente, ¿no? Pero de todo, tenemos de todo. ¿Verdad? Hoy tenemos el puestos llenito, llenito, llenito. ¿Eh? Para elegir. ¿Y los precios, Manoli, cómo están hoy? Bien. Hay pescaritos muy bien de precios. Desde dos euros. Menluza hoy, huelecita a 7 euros, a 10 euros grandes. Baila, muy buena, a 6 euros. Sí. Oye, Manoli, ¿te hacen pedido ya a través de WhatsApp que te digan, Manoli, que quiero tanto? Sí, sí. Y ahora mismo ha venido una señora que si todavía llevamos a domicilio y le he dicho que sí. Exacto. Eso te iba a preguntar. ¿Lo lleváis a domicilio? Sí, después, a partir de las dos. Claro, cuando ya cerráis, lo acercáis, ¿no? Sí, nos acercamos a llevarlo donde me llame y diga yo. Eso es algo que lo se puso en el tema de cuando el COVID y que, oye, se ha ido manteniendo porque me parece que… Sí, hay mucha gente que incluso sigue sin venir al mercado, ya personas… Más mayores. Más mayores. O de alto riesgo. Y yo le mando el vídeo, lo veo por la mañana y luego ya me llaman. Qué curioso. Y le llevo yo el pescado después. Y hablando en general, Manoli, ¿cuál es el pescado que es la estrella? O depende de la temporada. Pero no la sardina, ¿no? Sí, siempre, sí. Sardina y la caballita. Ya, ya empieza. Y el boquerón. Pero que pescado, lo que tú has dicho, cada pescado tiene su temporada. Claro. Ahora mismo están cogiendo chocos, están cogiendo calamares, están cogiendo lenguado, parrachos. Es lo que están cogiendo más. Y este pescadito, doradita. Qué buena pinta. En fin, oye, ¿qué tal la semana? ¿Qué guapa? Pues, yo en casa. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? 10 euros. Un chacho tan fermito. Ah, vaya, pero ya está bien, ¿no? Recuperado. Bien, nos vemos ahí ya trabajando. Ya está bien. Recuperado. Nos alegramos de que estés bien, ¿eh? Ya está en su sitio, ya está en su sitio. Ya ha pasado todo lo que tenía que pasar. Vamos que sí. Bueno, pues, que nada, que paséis un buen fin de semana. Igualmente para todos. Igualmente para todos. Y mañana muy bien el día. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues, ya saben que... Ay, que me están llamando. Pues yo me acerco ahora mismo, que quieren que hable con alguien. Allá voy. Si es que ya me buscan hasta las personas. Vamos a ver. Buenos días. Carnicería Paco López. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Ah, María del Carmen. María del Carmen. Bonito nombre. Gracias. Exacto. ¿Qué ha comprado? Pues mira, hoy hemos comido pucheritos y una carne para celda con patatas, muy riquete buena y muy fresquita. ¿Clienta de las de siempre? Sí. ¿Tiene la carnicería? ¿Sí? ¿Le gusta venir al mercado? Sí, yo soy de las que vengo al mercado. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que más le gusta de ellos? ¿Lo elaborado? Pues lo elaborado, la carne fresca, todo, está muy bueno todo. Sí. Y son muy buenos. Son muy buenos. Vale, estoy teniendo. Son muy buenos vendedores, son muy agradables. Y eso da gusto. Muy bien, sí, sí. Dale. Muchísimas gracias por hablar conmigo. Vale, gracias. Que lo han puesto aquí en el compromiso, ¿eh? Que hoy vamos a comer puchero. Madre mía, qué rico si yo te he dicho. ¿Va a cargar? Sí. ¿Va a cargar? Va a cargar. Ahora vengo, chicos. Seguí, seguí. Ellos siguen y siguen con la venta y es que es una, de verdad, es un placer. Además, me llaman pues para que hable con las personas que están en el puesto en el mercado en ese momento. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar en el día de hoy, si os parece. Ya saben que el mercado está durante toda la mañana y que mañana, sábado, también están aquí para recibirles, esperándoles con los brazos abiertos y que, nada, que les deseamos a todos los trabajadores del mercado que pasen un buen fin de semana. Nosotros nos quedamos ahí, nos vamos a los estudios centrales con Maricarmen Díaz. Hasta ahora, Maricarmen. De buena mañana, de buena mañana, de buena mañana.